Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal en el vídeo de hoy empiezo con la serie de vídeos de navidad y aunque este en concreto pues no es como muy navideño porque no es ni de decoración navideña ni de regalos de navidad ni cosas esas pero sí que me parece un vídeo aplicable a la navidad y bueno pues que es a mí con el que me apetecía empezar este serie de vídeos me apetecía mucho hacer un vestido completo que pudiésemos utilizar cuando saliéramos de fiesta en estas navidades ya sea en noche vieja o sea noche buena o cuando salgáis vosotros y nada me parece un vestido súper fácil que se puede hacer bastante rápido porque yo lo he hecho en una mañana y que además no tenéis por qué hacerlo exactamente igual que yo si no os gustan pues algunas cosas que yo he hecho que sé que a lo mejor mi opción es un poco arriesgada pero vosotras podéis hacerlo como queráis podéis hacerlo a vuestro gusto personalizarlo y cambiar todas las cosas que queráis para que realmente quede como a vosotras más os gusta y antes de empezar con el vídeo tengo que hacer una importante advertencia y es que en este vídeo le corto las plumas a un plumero entonces el plumero es nuevo ¿vale? o sea no era un plumero estaba sin usar vamos que lo he comprado nuevo solo para esto por favor no robéis el plumero de vuestra casa y lo despeluchéis por favor y si lo hacéis no digáis que lo habéis visto aquí en serio no hagáis eso al menos sin permiso y si vais a coger uno que ya estaba usado lavarlo súper bien porque eso obviamente se queda con todo el polvo todas las bacterias y esas cosas y llevarlo puesto pues no no queremos crear una pandemia mundial dicho esto os dejo viendo el vídeo espero que os guste un montón darle al like si es así para que yo lo sepa ya sabéis que si lo ponéis en práctica quiero y os pido y os ruego que me mandéis una foto y nada más que si no os habéis suscrito que os suscribáis porque es que si no os vais a perder toda esta serie de navidad que tengo yo pensada si no puede ser ya vamos a ver cómo se hace y nosotros nos vemos en el próximo vídeo el viernes en primer lugar vamos a necesitar cuatro trozos de tela que sean con esta forma que es más o menos un rectángulo pero más ancho por un lado que por el otro esta parte que es la más larga va a coincidir con la longitud que queramos del vestido es decir que vamos a medir desde el hombro hasta donde queramos que nos llegue y siempre dejando un poquito de margen de costura la parte de abajo la mía medía unos 40 centímetros y esto va a ser el vuelo del vestido y la de arriba eran como unos 20 centímetros pero lo he hecho todo más o menos a ojo vamos a empezar cogiendo la parte menos ancha de nuestro rectángulo y vamos a meter una esquinita hacia adentro y luego vamos a ir haciendo como un abanico para fruncirlo y lo vamos a coger con alfileres siempre tendremos que procurar que el ancho del fruncido sea igual en los cuatro trozos de tela ahora vamos a coser simplemente por encima de donde hemos marcado con los alfileres ahora vamos a coger dos de los trozos de tela y los vamos a enfrentar dejando la parte buena la parte que luego queramos que se vea hacia adentro y los vamos a coser juntos esto lo haremos igual con los otros dos trozos de tela es decir que vamos a formar dos piezas cada una con dos trozos de tela y así es como queda la costura que tampoco es muy importante porque luego no se va a ver y ahora vamos a coger un maniquí una amiga o mejor vosotras mismas y cada una de esas dos piezas que hemos formado la vamos a poner en cada hombro dejando la costura en el centro del hombro después vamos a ir uniendo todas las partes para formar el vestido esto que estoy haciendo ahora que estoy cogiendo con alfileres es el escote que podéis hacerlo tan pronunciado como queráis esta sería la parte lateral que tenéis que recordar hacer el agujero por donde vais a meter los brazos a la misma altura en ambos lados y esta sería la espalda que yo he hecho un escote un poquito más pronunciado que por delante pero también podéis hacerlo como queráis y después de esto de marcarlo con los alfileres lo vamos a pasar por la máquina de coser o coserlo a mano o como queráis pero lo mejor sería una máquina de coser el siguiente paso es coger unas sombreras que hay diferentes tamaños y cuestan unos 80 céntimos son muy baratas y las vamos a decorar para eso podemos utilizar lentejuelas podemos utilizar una cadena como esta que tengo yo aquí o trocitos de tela esta es como una imitación de ante en color azul y también podemos utilizar piedritas, tachuelas lo que queráis yo voy a optar por coger una hombrera más o menos grande y también voy a coger las plumas estas que como os he dicho al principio del vídeo son de un plumero nuevo voy a coger este pegamento aunque lo mejor sería pegamento textil pero bueno yo tenía este y voy a usar este y voy a poner un poquito en el medio voy a colocar la primera pluma en el medio teniendo en cuenta cuanta parte quiero que sobresalga desde la hombrera y después cortaré el sobrante además luego voy a colocar dos plumas a los lados para asegurarme de que las partes más importantes quedan cubiertas desde el principio y ya una vez tenemos estas tres primeras plumas puestas podemos ir cubriendo todos los huecos con más plumas y así es como queda ahora le voy a dar la vuelta y voy a coger la cadena que os he enseñado antes que es un rollito de cadena muy finita y la voy a pasar por todo el contorno de la hombrera en la parte por donde no sobresalen las plumas que sería la que iría más hacia el interior del cuerpo esto lo hago para saber como de larga tengo que cortar ahora la cadena y así tendré este primer trocito y podré ir cortando otros trocitos iguales yo he cortado nueve y aquí se me paró el vídeo lo siento un montón pero bueno es muy fácil lo que estaba haciendo simplemente meter la aguja por el centro de la hombrera y no la acabo de sacar del todo sino que la dejo ahí pinchada como estáis viendo ahora y luego cojo una de las cadenitas que he cortado la doblo por la mitad para ver cuál es exactamente el centro y ese eslabón que está justo en el centro es el que voy a introducir por la aguja que se ha quedado pues como os he dicho ahí pinchada en mitad de la hombrera y ya cuando lo tengo sí que tiro de la aguja y coso esa cadenita ahí dentro y eso mismo lo iré haciendo con las nueve cadenitas que he cortado antes y así es como queda con las cadenitas colgando hacia los lados ahora simplemente cogeré el vestido en la parte del hombro en la parte de la costura que obviamente irá hacia dentro y voy a fijar aquí la hombrera que yo lo he hecho cosiendo pero podéis hacerlo como queráis pegándolo o bueno como se os ocurra y eso ha sido todo espero que os haya gustado un montón nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis que mientras os espero en mis redes sociales que las tenéis abajo en la cajita de información got a secret can you keep it swear this one you say better lock it in your pocket taking this one to the grave in the showroom that I know you won't tell what I said cause you can keep a secret it's one of them is dead Yeah wow you y y y y y y y y en y y y y